Música En nuestro programa a los invitados les regalamos besos de chocolate Escalarino Ortiz y Beruti Programa número 15 de Una Copa de por Medio Estoy dándome un lujazo de estar al lado de un gran artista, un gran cantante Con un gran presente pero sobre todo con un inmenso futuro, Benjamín Torres ¿Cómo estás Benjamín? Hola, todo bien, todo bien por suerte Brindemos para... Dale, por favor Gracias por la invitación No, por favor, gracias a vos Decía que tenés un gran presente Pero sobre todo un gran futuro Tenés apenas 22 años Sí Y la verdad que he visto material tuyo y es increíble lo bien que salen Muchas gracias Bueno, las canciones ni hablar, los videoclips, muy cuidados, muy buenos ¿Cuándo empezaste? Mirá, empecé con el... empecé a prepararme hace cuatro años, como te había dicho A los 18 años yo jugaba al fútbol, empecé a prepararme con todo esto, dejé el fútbol Pero apostar así a mi música y a prepararme con mi música hace dos años Que ahí empecé recién a armar mi equipo, que son mis hermanos Mi equipo para escribir, mi equipo para armar las canciones Y fue todo un proceso, escribirlas, armarlas, llevarlas al productor para que arme ya una maqueta Irviendo y eso duró más o menos un año y medio Y recién en abril de este año empecé a presentarlas Empecemos desde el principio Sí Tu familia de artistas Sí, sí, mi familia de artistas, bueno, mi abuela Lolita Torres Nada más ni nada menos Sí Yo soy hijo de Angélica Bueno, hermana de Diego Igual, más allá de los que te nombro, toda mi familia, en mayor o menor reconocimiento, son artistas Mi mamá es bailarina, entonces como que siempre el arte estuvo, ¿no? Angélica Siempre el arte estuvo y bueno, como que de alguna u otra manera lo tenía, ¿no? Quizás yo quise escapar, ¿no? Quise jugar al fútbol Igual tampoco escapar porque a mí me gustaba jugar al fútbol Yo dije, esto va, yo voy por acá, por acá Pero después me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho este lado y bueno, aposté ¿En Victoriano Arenas jugabas? Jugué en Victoriano Arenas ¿En la cuarta? En la cuarta Hice quinta y cuarta Decidiste dejar a Men, bueno, lo de la música es obvio Pero digo, es mucho sacrificio, ¿no? Es que sea... No, no, es mucho sacrificio y yo perdí muchos años de preparación Pensá que tengo amigos que se vienen preparando desde los nueve años Pre novena, novena, octava y yo jugué solo quinta y cuarta Entonces son muchos años que me perdí de preparación que lo notás Lo notás en el día a día, en chicos que la vienen peleándose mucho más y lo disfruté como una muy linda experiencia Pero bueno, me terminé dando cuenta que no iba por ahí, lo mío Mucha, 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 mucha disciplina, todos los días, cinco de la mañana, para entrenar a las siete Sí, sí, es duro ¿Hincha de central? Hinchas de central, sí ¿Sos canaña? Sí, 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 por mi familia paterna Bien, ¿y cuándo empezás, cuándo te tirás de lleno a la música? De lleno a la música, como te dije, cuando me pasó esto, yo estaba jugando al fútbol Pero yo era mucho más, yo por mi hermano, que hace un rato estuvo Mi hermano es guitarrista Desde chico lo tengo a mi hermano al lado, con la eléctrica, todo el día, con la guitarra Bueno, entonces, de alguna u otra manera, yo sin nunca ir a una clase de... Pedro Pedro, sin nunca ir a una clase de guitarra, sé tocar la guitarra, por él Entonces, desde chico, como te digo, toco la guitarra, tengo una noción Pero ya de grande me empezaba a pasar que volvía a entrenar y estaba todo el día con la guitarrita Estaba mucho más con la música, pero al mismo tiempo yo decía, no, esto no es para hacerlo en serio, ¿viste? Lo tengo que tener como hobby, ya hay muchos en la familia que lo hacen Prejuicios que uno, viste, tiene de decir, nada, no voy a ir a lo mismo que hacen todos Y después me empecé a dar cuenta que estaba mucho con la guitarra y que todo Y dije, che, ¿por qué no ver esto como de verdad? Seguir si hasta tengo familia que vive de esto y todos Y ahí fue que dije a los 18 cuando dejé el fútbol, dije, yo voy a empezar a prepararme con la música ¿Escribís? Sí, escribo con mis hermanos, todos los temas que estoy mostrando hasta ahora de mi primer EP Son escritos con mis hermanos Mi hermana es escritora, así que ahí tenemos también un fuerte Mi hermano, bueno, también escribe hermoso, a mí me encantan los dos Por eso los elegí también como equipo de trabajo Más allá de que sean mis hermanos, artísticamente me encantan los dos Y mi productor, escribimos los cuatro, estas canciones por lo menos las escribimos los cuatro Y vos, a ver, ¿te gusta mucho la balada? ¿Va por ahí el tema o te abrís a todo género? Me abro a todo, a ver, va medio encaminado por lo que es pop latino Se puede decir, yo siempre que me preguntan en casillo mi género en pop latino Eso abarca muchas cosas Una balada que tengo, abarca temas más movidos Abarca después otros que ya voy a mostrar, tienen algo más de reggae Con algo medio pop Después hay otro que tiene una partecita, es medio una salsa Entonces como que no me gusta encasillarme en decir, no, yo hago solo balada y de ahí no salgo Vi el final, es muy romántico Sí, es muy lindo Es muy lindo Sí, bueno, yo estoy, de todos mis temas te voy a hablar bien porque estoy enamorado No, no, pero yo lo, lo hablamos fuera de cámara No es porque estés acá, se lo dije anoche, estaba investigando y la verdad que están muy buenos los videoclips, las canciones Sí, sí, muchas gracias Que sea pegadiza, no es poco, es lo que la gente va a talar tu nombre, tus canciones Obvio Y la verdad que, es más, un videoclip con Nico May que es muy bueno Con Nico May, que sí, el último, el último corte Rey de la nada Claro, rey de la nada Rey de la nada Ya tenés, ya está por tu tercer corte Ese es mi tercero Y después se viene nada, en un mes y medio, dos meses ya largo el cuarto Y después para el verano el quinto Así que ahí, ahí moviendo full Y en el último video sí que está, tuve la suerte de que participaron mucha gente que quiero Y gente que también está en el medio, gente que no, de todo Está mi prima Ángela Está mi prima Ángela, están mis hermanos, está Nico May que es, hay otros amigos, August Bation y Axel Lauta Bueno, mucha gente que quiero y que me ayudó, ¿no? En un video está el doble de Marco Antonio Capón En un video que no, sí Gabo, un amigo de teatro Bueno, y tenés una fuerte influencia con Diego Torres Sí, sin duda que... ¿Tu tío? Mi tío Me crié, me crié, siéndote, te lo dije antes de empezar la nota Este, más allá de que es mi tío, yo me crié yéndolo a ver Porque me llevaba mi mamá, porque siempre estaba ahí atrás del escenario y verlo salir O sea, como que me crié con eso de ver a mi tío en este ambiente Y me encantó, siempre me encantó Eso sí que lo disfrutaba mucho, ir a verlo, ver cómo salía atrás del escenario Esas imágenes no me las olvido más Y son imágenes que proyecto, que me pasen a mí Este, son cosas que quedan Y a Diego lo sigo mucho Y más allá de que sea mi tío, me gusta mucho Cómo manejó su carrera, su música Entonces lo tengo como un modelo a seguir también en lo artístico ¿Y el tema de él, qué más te gusta? Me gustan todos realmente, pero mi preferido, que no me pierda Bien Que no me pierda, creo que es el que cuando canta en el escenario siempre me llega, me llega mucho Leí por ahí que tenés modelos 2, Luciano Pereira y David Bisbal Sí Y bueno, pobre viste los problemas que tuvo Luciano Pereira, estuvo muy mal De salud Sí, casi se muere dos veces, pobre Sí, obvio, obvio Pero ponele, Luciano Pereira, sí, tiene balada obviamente, pero también tiene otro tipo de canciones Y Bisbal es más por el lado de la balada Sí ¿Qué te gusta más a vos? ¿Te tirás más por el pop? Lo hablamos recién en lo de las baladas, pero digo, ¿en qué te sentís más cómodo? Viste que por ahí te dicen en un corte de difusión que publicitá más esto, que garpa, pero sin embargo a mí me gusta otra cosa No, a mí me gusta mucho la balada, me gusta mucho, pero también me gusta mucho lo movido, por eso le digo pop latino A mí me gusta mucho la música latina, toda la música así fresca, como para bailar Creo que ahora está más de moda, ni hablar de reggaeton, el trap, todo eso Está muy de moda, sí, también escucho, yo escucho de todo, tengo, como que no digo, ponele por mi hermano y por mi familia Escuché mucho, mi hermano, mucho spinetta, rock, entonces todo ese lado lo tengo Escucho mucho ahora trap, reggaeton, de todo Bueno, de todo eso yo elijo, ¿no? Te pido que no, es más movido Te pido que no, es más movido y me encanta El primer corte El primer corte Me encantan las dos facetas, tanto la balada como lo movido Ese fue filmado en los acantilados En los acantilados de Mar del Plata Pasando las playas del sur, hermoso, mucho frío Parece que como era verano lo hablamos, hacía calor pero hacía mucho frío Nos morimos de frío, pero bueno, quedó hermoso Y por qué te dan una pileta A Marco A tu amigo Sí, sí, a mi amigo Gabo Pobre, se desembapó Y a ver, hoy sos joven Sí ¿Cómo te ves de acá a 10 años, ponele? ¿Cómo te quisieras ver? ¿Cómo me quisiera ver? Me gusta más, porque cómo veo, no sé ¿Cómo te quisieras ver? Y me encantaría viviendo de lo que amo Que sé que es esto Hace unos años quizás, si bien me preparaba No me veía todavía Si de verdad era esto lo que quería Pero tuve muchas cosas en el transcurso de estos años Que me di cuenta que me encanta Y que disfruto mucho este camino Así que sé que tengo mucho por prepararme todavía Pero me veo viviendo de esto Y cumpliendo mis sueños Que son muchos De este camino, ¿no? Relacionados a este camino ¿Bailás? Bailo, a ver Tomé clases de baile y me acompaño Bailando Me puedo defender Pero no es que soy bailarín Te pregunto porque Viste que Bueno, los Emanuel Sí, sí, sí Esos artistas Que también bailaban Y en los videoclips se ven Sí Y no sé Por una posible convocatoria Continelli Claro Y porque uno nunca sabe ¿Dónde tenés 22 años? Después no sabés No, obvio, obvio Nunca sabés Pero sí, sí Bailo Tomé clases de bailo un año Me gusta y me acompaño Y ya que hablamos de Diego Torres Estudia esta actuación ¿Te gustaría actuar? Estudié actuación Es más Actuación yo estudié de chico Yo estudié No me acuerdo Que edad tenía Pero estudié 2, 3 años En la escuela de Hugo Midón Después hubo Nada más nada menos Sí, nada más ni nada menos La pasé muy bien La recorrada de Hugo Midón Sí Y la pasé muy bien Me acuerdo Hasta que después Bueno, Hugo pobre Falleció Ahí dejé yo teatro Seguí con otras cosas Al colegio Bueno, después jugué al fútbol Como te dije Y después cuando retomé Y después cuando retomé Empezar a cantar y todo Retomé teatro Estudié primero con un grupo De improvisación Después estudié en la escuela De Julio Chávez Y ahora estoy viendo Porque ahora no estoy estudiando Estoy viendo dónde empezar de nuevo Porque me encanta Y no cierro las puertas A que cualquier cosa actoral Que surja Hacerlo Porque para mí No es que si vos cantás No podés actuar Me parece que es En la rama del arte Podés Hacer lo que quieras ¿No? Si bien apunto principalmente A la música No cierro las puertas Con el teatro Y cuando terminaste la escuela ¿Qué pensabas hacer De tu vida? Y ahí cuando terminé Fue el Fue el El decir ¿Y qué hago? Porque estaba jugando al fútbol Dejé el fútbol Terminé el colegio Y dije Uy Me veía mucho Tocando la guitarra Pero no me lo tomaba En serio Me acuerdo que tuve Una charla muy importante Con mi mamá Ya le conté esto Y le digo Che mamá Me gusta lo artístico No sé si meterle Me gusta ¿Vos qué decís que haga? Me dice Si le vas a meter Lo artístico Me dice Preparate Preparate a mí Mi mamá Es decir Mi abuela Me decía ¿Vos querés cantar? Quiero bailar Cantá Bailá Pero prepárate No pienses que te va a venir Por un apellido Y eso a mí Esas palabras Me requedaron Y de ahí dije Bueno Sí Tengo que prepararme No es que yo soy Benjas Torres Y por el torre Yo voy a estar en algún lugar También se habrán dicho A tu prima Ángela Es que se lo dicen a todos Mismo a Diego Pero eso tampoco Hay que ir en contra de eso Hay gente que puede opinar Lo que quiere Pero a lo que voy Es que uno quizás Se confía en que No, no Este por usar Por el apellido Está ahí Quizás no ven Que uno se prepara Yo como te digo Hace cuatro años Me preparo Y me quiero seguir preparando Porque uno nunca deja De aprender Entonces Se nota que te preparás Porque lo haces muy bien ¿Te gustaría verte? ¿Te ves en un Viña del Mar? Sí Bueno Cuando hablaba de mis sueños Uno de mis sueños Es tocar en Viña Bueno No es tan loco Porque O sea No Estás en una gran proyección Obvio Con una buena carrera Ya hecha Obvio, obvio Mirá Justo me tiraste ese escenario Que ahí La Quinta Vergara Sí La Quinta Vergara Claro Me encanta Me encanta Es uno de mis sueños Me imagino Me imagino Tocando ahí Sé que va a llegar Con trabajo Y buscándolo Como decíamos Con pasión Y con el corazón Llegan las cosas Por supuesto Sí Y del 1 al 10 ¿En qué momento estás En tu vida? Uy, qué linda pregunta 7.50 Porque sos muy perfeccionista Porque estás muy bien realmente Sí, sí Estoy bien Estoy bien porque Estoy pasando un lindo momento Aprendí ¿Tuviste en el astral? No, voy a estar ¿No estuviste todavía? No Bien Voy a estar el 6 y el 8 de septiembre Creo que 7.50 Porque Estoy agradecido También tengo Que no lo cuento Si bien digo La parte materna Que es toda la familia artística También tengo mi parte paterna Que somos muy unidos Y si bien No tienen que ver Con este lado Están muchísimo Y también Es mi familia También la quiero nombrar Porque es como que no descarto Sí, sí Y mi viejo En esto Me está apoyando muchísimo Entonces tener también Esa posibilidad De tener padres Que me acompañen En lo que yo quiero ¿Tu papá Cómo se llama? Juan 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 Moreira Juan Moreira Sí Tener esa posibilidad Ya estoy muy agradecido Tener la posibilidad De estar preparándome En algo que quiero Ya estoy muy agradecido Con eso Y nada Estoy pasando un lindo momento Aprendiendo muchas cosas Con muchos trabajos Esto que te digo Del astral El 2 de octubre Voy a estar en el Coliseo Tocando para Para la fundación De Julio Boca Que bueno Que es un show A beneficio Y me invitaron Así que más que contento Con eso Y disfrutando Disfrutando del proceso Justamente Hablando de disfrutar Del proceso Yo Lo que te recomendaría Que seguramente Ya te lo dijeron Que la fama No te confunda No, no Sin duda También lo habíamos hablado Antes No pienso mucho En Ya no te va a llegar Vos sabés como es esto Sí, sí Obvio Obvio que es muy vertiginoso No lo veo Como te soy sincero No veo tanto en Uy cuando me llegue la fama Todo Sino que veo Que lindo cuando pueda Vivir de lo mío O sea lo veo más por ese lado No pienso tanto en Que va a ser la fama de mí Pero sin duda que Está mal uno hablar de uno No creo Pero Tengo una Mis viejos En ese sentido Me dieron una educación Que yo creo que ¿Cuántos hermanos tenés? Estoy bien Hermanos Dos Tengo una hermana Y un hermano Que son Como te dije Mi equipo ¿Hermana de qué edad? Mi hermana tiene Treinta y Tres No quiero tirar más para arriba Porque se va a ver Si tiró más Creo que treinta y tres No sé si treinta y cuatro ¿A qué se dedica? Mi hermana es escritora Ah, qué bueno Mi hermana actuó Canta No es por vender a mi hermana Pero digo También actuó en una serie de polka Hizo muchas cosas Pero se dio cuenta Que su camino iba por Por el mundo de la escritura De la literatura De ese lado En qué serie ¿En media falta? En media falta Claro Y mi hermana está estudiando La carrera de letras Ya está por terminarla Está con su saga Está sacando una saga De un libro infantil Milagros Morang Así que Nada, está en ese mundo Mi hermana Que la banco también A muerte Sí, obvio Obvio Sí, sí ¿Y te ves con hijos? Sí Sí, sí No ahora Pero No, no, que ahora no Pero En muchos años Sí, me encantaría Me encanta el proyecto Ese de familia Sí Siempre digo Siempre que chico Dije Quiero tener cuatro hijos Y los sigo sosteniendo Me encantaría Tiempo tenés A patar Sí, obvio Sí, me veo ¿Te gusta el tango? Siéndote sincero No lo escucho Pero cuando lo tengo que escuchar Como te digo Eso de que me gusta Escuchar de todo Si me tengo que poner A escucharlo Lo escucho No es que me disguste Pero no es algo Que consuma No, pero Deberías escuchar Fuera de rock Deberías escuchar Porque sos cantante Profesional Que te digas a esto Escuché Escuché mucho Tenés que escuchar Rubio Sosa Goyeneche Malevaje Todo eso Porque te va a nutrir Vos como cantante Sobre todo Sin duda Que todo tipo de género Y todo A uno lo nutre Muchísimo Y el tango Como te digo No lo consumo Pero escuché Y me gusta Todo lo que escucho Me gusta Me gusta esa amplitud En un reportaje Que le hacen a Goyeneche Sí Goyeneche le pregunta Al periodista joven Le dice ¿Te gusta el tango? No Le dice el periodista Viví un poco más Ah, le tiró esa Como diciendo Tenés que vivir un poco más Claro Es un gran del polaco Bueno, pero volviendo A nuestro tema Sí ¿Crees que también Con esto de Spotify Y todo esto Que es más fácil Más difícil La llegada De los artistas Viste que es más Más inmediatez Mirá No te podría comparar Porque como que estoy Desde que empecé A sacar mi música Y todo Yo vivo mucho Con esto De esta etapa De Spotify No sé cómo sería La etapa antes Cómo era Tanto Si bien la había Mi tío Yo no la viví Para mí es Es buenísimo Que cada Cada persona Que apuesta a la música Y tiene para mostrar Lo que hace Y todo Tener esos medios Como YouTube Spotify Para mí es Es una buena Puerta Para que todos Podamos Podemos ¿Sabes qué? Benja Podemos aprovechar Y decir tu Instagram Tus redes sociales Dale Dale Mi Instagram Es Benja Torres Música En YouTube Nada Me encuentran como Benjamín Torres Ahí aparecen mis videos Y Spotify Lo mismo Benjamín Torres Instagram es la única Red que Por el momento Estoy usando Bien Sí Me consta Sí Me consta Lo vi ¿Lo viste? Sí Vi la foto última vez Que publicaste Sí ¿Cuál es? Que decía Teatro Austral Esa ¿Viste? Ahí está Muy bien Muy bien Atente Sí Obvio ¿Y cuál es la canción Que más te gustó? ¿De las mías? Siempre una Obvio Es más Mirá Parece loco Yo acá En este arito Tengo una corona Este arito Me lo compré Cuando empecé A sacar mis temas Antes Y me lo compré Por Rey de la Nada Que es el último corte Que saqué Porque Rey de la Nada Es el primer tema Que hicimos Y tiene un valor Especial Porque es el primero Y porque Tiene un valor especial Ya que me preguntaste ¿Cuál es mi preferido Rey de la Nada? ¿Y por qué? Además de todo eso Que me dijiste Por otras cosas También Sí Porque es el primero Es pesa Porque es con el que empecé Y es muy pegadizo Pega mucho la gente Pega mucho, ¿no? Sí Me lo dijeron Pega mucho Que bueno Que bueno Yo lo recomendé A mis amigos Y les pegó mucho A todos Sí Fue de joder No, no salió Que bueno Que bueno Me lo dijeron Así que me alegra eso Y por qué también Porque La letra Fue como Como te digo Al ser el primero Con mis hermanos Recién estábamos empezando Y fue lo primero Que apareció Y el proceso Ese de escribirlo Y de las letras Que aparecían Y cómo fue armarlo Fue como Muy nuevo Todo Entonces quedó Como que es Mi tema preferido Y hablando De significado De arito Y todo eso Tus tatuajes ¿Qué significan? Tengo de este lado Mi papá El nombre de mi papá El nombre de mi mamá Y acá atrás Tengo tatuado Rosario y Central Qué bueno Mi equipo Canalla Qué bueno Vamos a quedar mal Con los leprosos No importa No, no Igual como te dije No lo estoy siguiendo mucho Últimamente Pero soy Pero eso es un tipo Que sabe de fútbol Porque para llegar A jugar a la cuarta Víctor López Tenés que saber De fútbol Sí Sí, sí Bueno, yo no puedo decir Sé de fútbol No, pero para que fuera La cuarta de un equipo Tenés que saber jugar No sé si hay por casualidad No, no Obvio que no Obvio que no Este Pero bueno Nada Te vuelvo a lo de Central Ahora no lo estoy siguiendo No lo estoy siguiendo mucho Pero soy Soy canalla De siempre Bueno Ahora nos vas a deleitar Con un repertorio tuyo Una canción tuya Dale Pero última pregunta Que siempre hago la misma pregunta Pero me interesa En este caso más ¿Qué le preguntaría A Benjamín Torres A Benjamín Torres? Uy Debe haber muchas cosas Que vos te preguntás Y que no te las preguntás Porque O sea Te adelantás a la mañana Te afeitás Estás en el espejo Y ¿Qué le pregunta Benjamín A Benjamín? Vivís con mucho vértigo Y por ahí no tenés tiempo De preguntarte cosas Sí Puede pasar Puede pasar Muy a menudo Que uno vive con vértigo Sí, sí La novia El equipo de filmación El recital Todo esto Y no hay Todo muy inmediato Todo palo y palo Sí Hay muchas preguntas Que me las respondo ¿Otras que no querés Para ir a Sátalas? Sí Que me respondo Todo el tiempo De si De si estás dispuesto a hacer Si se viene esto Y se mal esto Sí, sí Me pregunto muchas cosas Me pregunto muchas cosas Y ahora me matás Así una pregunta Que me haga Tomate tu tiempo Todo el tiempo Me pregunto Si Si siento que Que voy a ser fuerte Con todo Porque es una carrera Que más allá De cosas buenas Muy competitiva Sí, competitiva Más allá de eso De frustraciones De tener momentos Que te aparecen Muchas cosas Momentos que no Y Si voy a estar fuerte Para eso Pero al mismo tiempo Me respondo que sí Y sigo Porque ya Imagínate En estos cuatro años Parece que es poco Pero también Al mismo tiempo Es mucho Y pasé ya Momentos De decir Che Estoy haciendo bien Va por este lado No sé Viste Como ves todo muy quieto Y decís Yo me estoy preparando ¿Valdrá la pena? Todo Pero al mismo tiempo Me respondo sí Y es más fuerte Las ganas De lo que proyecto Que entonces sigo Entonces esa puede ser Una pregunta Si me considero Que estoy fuerte Para Para seguir viviendo El hoy El presente Y para lo que se vendrá En el futuro Que no lo sé Esa es una buena pregunta ¿Sos fuerte? ¿Te crees que Que sos fuerte? Eso me preguntaría Yo creo que en tu interior Te crees fuerte Porque ya estás Haciendo muchas cosas Que Sí En poco tiempo Sí Sin duda Sin duda Que Es lo que quiero Y Y nada Me va a parar Bueno Brindemos por tu futuro Que es Ingenso Es grandísimo Dale Gracias por la invitación De verdad Muchas gracias a vos Dale Esto fue el programa Número 15 Con el gran Benjamín Torres De una copa De por medio Claro está Ah me olvidé de decir Que vas a cantar Que vas a cantar O sea Lo ponemos en el soca Lo va a cantar Sí Igual dijiste en un momento Ah listo Listo Perfecto Tenés razón Perfecto ¿Con qué nos vas a deleitar? ¿Quieren elegirlo ustedes? ¿Eso? Sí ¿La puedo elegir Arbitrariamente? Sí De radio de la nada Dale Vamos con esa Bien Que tu calor Te abandona Amor Tan lejos Estás de aquí Y yo me hundo Pensando en ti Y es que ahora Me coronas Con esas flores de espinas Sin rosas No puedo dejarte ir Soy el rey de la nada Sin ti Cada minuto Cada segundo Es un infierno Que crece en este mundo Mi corazón Mi corazón Quedó cargado Es una herida Que yo llevo a todos lados En un zampario O en un mercado No puedo curar No hay ese engaño Y me persigno Ya destrozado Mi santo beso Y rezo entre llanto Y es que ahora Es la hora Siendo que tu calor Me abandona Amor Tan lejos Estás de aquí Y yo me hundo Pensando en ti Y es que ahora Me coronas Con esas flores de espinas Sin rosas No puedo dejarte ir Soy el rey de la nada Sin ti Y ahora me muero Y me quedo sin tu amor Este castigo Es un veneno Al corazón Me miraste lindo Y fue todo salvaje No queda nada más Que en fotos de este viaje Yo soy rey Tu plebe ya Pero siento humano En mi castillo No hay estrella Me quemaste vivo No tengo salvación No dejaste ir solo Solo Y es que ahora Es la hora Siendo que tu calor Me abandona Amor Tan lejos Estás de aquí Y yo me hundo Pensando en ti Y es que ahora Me coronas Ay amor Sin ti Sin ti Tan lejos Estás de aquí Soy el rey De la nada Sin ti ¡Aplausos! Gracias His finances